Llevarlo a cuatro meses implica que si un empresario paga 14 sueldos al año, porque son 12 meses más aguinaldos, más vacaciones, y tiene que sumarle cuatro meses a un reemplazo, se le complica mucho la ecuación económica financiera y además posiblemente colaboradores de línea no tengan el expertise que tiene que tener el reemplazo. Entonces, lo que nosotros decimos es que la licencia por maternidad o paternidad debe existir, pero debe estar marcada en un trabajo profesional, interdisciplinario, donde intervengan médicos, psicólogos y todos los profesionales que hagan falta. Porque también es verdad que la estructura familiar ha cambiado, hay muchos home office y hay un montón de cosas que no son como hace 30 años o como estaba preparada la legislación actual. Entonces, lo razonable es que esto no sea una actitud demagógica de un político o de un sindicato, sino que sea el producto de un trabajo profesional que nos diga cómo debe ser. ¿Cree que el hecho de elevar más todavía los meses de la mujer puede terminar afectando en este caso a la paridad de género en el trabajo? Y posiblemente, porque a la hora de tomar decisiones siempre el empresario hace un cálculo de ecuación económica financiera y si esto va a debilitar la posibilidad de que haya tomas de personas que estén en época de fertilidad. Gracias. Gracias.